Me desvías en mi alma, que por mi la vida ha dado, que mis ojos me llenan Mejor el corazón y todo el alma, que te lo tengo como algo Te voy a partir de los corazones, que no me queda otra cosa que me hiciste Que mi vida la me hiciste Sufrir la silencio por la vez más, que al día de su lenta soledad Tú solo te vas sin fecha de mí, y yo me quedo nuevamente aquí Sufrir la silencio por la vez más, tratarte de dejar todo atrás Pero mil excusas atrás de mi corazón Yo me quedaré sufriendo por tu adiós Cuando te miro por fuera tú me ves de hielo, pero por dentro me estoy muriendo No puedo permitir que me veas jalando, y en mi experiencia por ti voy a hacer dos No, 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 no quiero tu alma, no, no quiero tu perdón Solo quiero abrañarte No, no quiero tu alma, no, no, no quiero tu perdón Solo quiero abratarte No, cantando en el amor Cuántos momentos que tuvimos en los tiempos Y ahora no queda nada Yo recuerdo que me duela todo esto que me has hecho No vas a andar adelante y sé que puedo No, 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 yeah, yeah Sufrido si deseo una vez más Y al que no solo está soledad No te vas sin mentir de mí Y hoy quiero nuevamente aquí Sufrido si deseo una vez más Y al que no solo está soledad No te vas sin mentir de mí Y hoy quiero nuevamente aquí Sufrido si deseo una vez más Y al que no solo está soledad No te vas sin mentir de mí Y hoy quiero nuevamente aquí